Bien, soy trailero mujeriego a mucha honra. Es un poco vulgar, probablemente. Ay, qué horror, las oídos de nosotras, no podemos escuchar esas cosas tan horribles. Claro que no. No, ¿verdad? Y entonces, ¿con quién hablamos ustedes? Pues con las dependientes ahí, a veces con los compañeros traileros, ahí nos tomamos el cafecito, nos ponemos a platicar. ¡Ah! ¿Me vas a venir a mí? ¡Cafecito vas a tomar ahí, ¿no? Sí, no, sí, es un poco ríspido por eso. En ocasiones que me acompaña en mis viajes, ella, pues, me bajo yo y la dejo en el camión para que no vea lo que se ve allá adentro. Ah, claro, y para que no vea lo que tú haces allá adentro, ¿verdad? Pues a veces también. Ajá. ¿Tú dices que no eres exclusivo de ninguna? De ella únicamente. Ajá. Bien, ¿quién es Betty? Betty es una amiga que trabaja en una cocina ahí en la central de Abastos, aquí en la semana. Ajá. Central de Abastos. Sí. Bien, pero Betty dice que es algo más. Pues no llegamos a tanto porque, pues no sé, nunca vi seriedad yo en esto y no quería problemas yo. O sea, de que molestara a mi esposa y eso, después del mensaje ya, pues ya no. Ya no. No llegar a tanto que se...